Hey, ¿alguna vez habías escuchado sobre el unicornio africano? ¿Te gustaría tener pavoreales en el patio de tu casa? ¿Y sabes qué es variabilidad genética? En este episodio aprenderemos algo nuevo y así conoceremos historias muy bonitas porque ya estamos en... ¡El ABC de mi mascota! ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Yo soy Lluvia Ramos. Y yo soy Manuel Picasso y es un honor para mí presentarles a Toto, la mascota que nos va a acompañar durante el episodio de hoy. Y amigos, ya los extrañábamos y la verdad, como cada episodio, hoy tenemos muchas cosas que aprender sobre las mascotas y sobre animales de vida silvestre. Y la primera historia que nos toca compartirles es de nuestra amiga Mónica. Ella nos platica acerca de una raza súper bonita. Se trata de dos Scottish Terrier que solo a simple vista enamoran. ¡Vamos a conocerlos! Mi nombre es Mónica García y me está acompañando lo que es rioja y lo que es toro. Se les conoce como terris escocés. El origen de esta raza se da en Escocia. Bueno, se utilizaba al principio como perros cuidadores de la altimaña. Y ya después de la Primera y Segunda Guerra Mundial los empezaron a utilizar como perros de exposición, canina. Las características que estos perros tienen, que miden de 25 a 28 centímetros, pesa el macho de 8 a 11 kilos. La hembra pesa un poco menos, pero en medidas sigue siendo igual. El perro es muy noble y muy inteligente. Sus orejas son muy picudas. Su pelo, o sea, su pelo es súper bonito, pues. O sea, y su estructura, o sea, como muy finita, muy definida. O sea, son perros únicos tal cual. O sea, son perros tranquilos. O sea, sí los tienes que sacar para que hagan actividad y todo, pero no te están haciendo de esos desastres en tu casa. Aunque la actividad la pueden hacer aquí mismo en la casa, pero sí el salir y salir de la rutina los hace como activarse. Su temperamento es como que marcan mucho su territorio. Hasta entre ellos mismos como raza, realmente son muy territoriales. Entonces, sí les afecta el hecho de que si van de visita o en su mismo hábitat, si llega alguien que no es dentro de su entorno, que sea un niño, sí le afecta. Sí es una raza que tienes que cuidarla. O sea, el peinarla tres veces a la semana, porque si no se les hace nudo en el pelo. Y pues bañarlos cuando ya los veas que estén sucios. Porque son muy propensos a tener cáncer de piel, de vejiga. O sea, realmente con que les des de comer, con que los pacies en sus tiempos establecidos. Con eso, o sea, no hay más cosas que tengas que hacer con ellos. Yo recomiendo este tipo de raza a los jóvenes, o sea, gente que estén solteros, que no tengan hijos. O sea, que realmente tengan el tiempo. Pues son perros que cuando despiertas, o sea, lo primero que haces es abrir tu puerta y así como que con su carita y sus ojitos a mi al lado te estén diciendo, ¡Hey, buenos días! Aunque no te lo digan, te expresan cariño, ¿no? Una de las características más llamativas de los Scottish es la gran longitud de su hocico en comparación del tamaño de su rostro. Además, como todos los terriers, son cavadores naturales. De hecho, la palabra terre en francés significa tierra, por lo que son propensos a excavar muchos agujeros y a veces a perseguir algunos pequeños animales como ardillas, ratas y ratones. De hecho, el pico de popularidad del Scottish fue en la década de 1930 y 1940, cuyos propietarios eran celebridades. Inclusive, el terrier escocés más famoso de la historia era Fala, cuyo propietario era nada más ni nada menos que el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, de la Segunda Guerra Mundial. La siguiente historia que conoceremos es la de nuestra estimada Aldenith, quien nos cuenta que se animó a darle hogar temporal a dos perritas que son inseparables. Vamos a verlo. Mi nombre es Aldenith Padilla y me está acompañando Miel, una perrita cocker de 10 años y Kofi es una perrita criolla de 2 años. Kofi y Miel actualmente no son mis mascotas, yo estoy fungiendo como hogar temporal. Mira, Miel es una perra rescatada junto con Kofi, ellas se las encontraron en la calle, afuera de casa de una amiga, mi amiga es rescatista. Lo que pasó con Miel es que detectaron que tenía un tumor y también tenía lleno de garrapatas. ¿Qué es lo que sucede? Pues yo, siendo su amiga, yo sé la labor de los rescatistas y pues yo me voluntaria con esta labor. Y bueno, es mi primera experiencia. Kofi venía con Miel, venían caminando juntas en el parque. Ella está totalmente en estado de salud muy buena y pues ellas prácticamente han estado juntas en todo, desde que salieron de sus casas. Pues buscamos a los propietarios a través de redes sociales, etcétera, pero no, no aparecieron. Mis preocupaciones, la verdad, era que pues era mi primera experiencia con mascotas y pues mi mayor temor pues es no saber cómo cuidarlas, que ya eran pues mascotas rescatadas, no saber de qué hogar venían. Y bueno, a final de cuentas pues me han ido asesorando los rescatistas en cada uno de sus cuidados, en cada uno de sus experiencias. Ha sucedido que Miel tuvo una operación, apenas le acaban de quitar un tumor, no estuvo hospitalizada tres días. Realmente ella tenía que haber estado hospitalizada diez días. Entonces estuvo llorando, estuvo muy inquieta, no dormía, no comía. Entonces pues le detectaron y le diagnosticaron estrés por separación. Entonces pues nos la trajimos a la casa y ya fue que dejó de llorar, requirió pues nada más estar con Kofi. Al parecer pues ellas vivían juntas y pues escaparon. Ellas tanto Kofi es la que cuida a Miel y Miel está muy acompañada de Kofi. Y así las ve, siempre muy cercanas. Para el tema de ser hogares temporales, yo lo recomiendo muchísimo. Esta es una forma de irse acercando, de irse vinculando con las mascotas, de ir inclusive sintiendo cómo es su respuesta, cómo se comportan. Y también a la vez están ayudando a los rescatistas, están ayudando a las mascotas. Porque nosotros como hogares voluntarios somos ese canal de volver a crear esa confianza en las mascotas. Esto me ha permitido sensibilizarme con estos seres que lo único que esperan del ser humano es su atención, su cariño. Y ir viendo cómo van sanando, cómo van tomando confianza, cómo duermen tranquilos en un hogar. Creo que esa es la mayor satisfacción que nosotros como seres humanos podemos tener. Yo invito a todas aquellas personas que quieran participar, que se unan a esta gran labor y a esta comunidad. Brindar el apoyo como hogar temporal es una labor súper bondadosa. Esperemos que estas perritas logren encontrar un hogar definitivo, donde puedan disfrutar de una mejor calidad de vida y sin el riesgo de regresar a la calle. Y al igual que el de NEED, deberíamos de considerar si nuestra casa puede funcionar como un hogar temporal para mascotas y de esta manera poder ayudar a los rescatistas independientes y colaborar con ellos para encontrarles un hogar digno y que ellos vivan felices y contentos. Vamos a hacer una breve pausa y al volver vamos a platicar de un tema súper interesante, que es la variabilidad genética. Estamos de vuelta en el programa y queremos exponerles un tema muy interesante, que es la variabilidad genética. Pero para comprender primero qué es la variabilidad genética, tenemos que irnos un poco más atrás y explicarles qué son los genes. Los genes son más o menos una lista de instrucciones que tenemos cada uno de nosotros y cada uno de los seres vivos e incluso algunos no vivos. Tienen esas instrucciones dentro de sus células y cada una le da la instrucción a una parte del cuerpo o a una cierta característica de nosotros para expresarse. Y dependiendo si son características dominantes o recesivas, es que se van a expresar las dominantes y las recesivas se van a mantener ahí como en pausa. Pero van a seguir insistiendo dentro de esas instrucciones que nosotros les vamos a heredar a nuestros hijos y a las siguientes generaciones. Así es, y es muy importante la variabilidad genética porque con ella vamos a tener justamente genes que nos van a ayudar a la supervivencia de las condiciones ambientales que se nos vayan dando. Y si justamente esas características son favorables para la supervivencia, se van a expresar y van a seguir heredándose a las siguientes generaciones. La cuestión aquí es que muchas veces nosotros no podemos controlar cuáles van a ser los genes que se van a heredar y cuáles son los que se van a expresar. Pero es importante dejar que la naturaleza haga su trabajo, haga su labor y que realmente estas cosas no se den en casos muy excepcionales y que además tengan un objetivo y un propósito para mejorar ya sea a una especie o perpetuarla y mantenerla con nosotros todavía a lo largo de la historia del humano. Pero entonces Manuel, pláticame, ¿es acaso posible que se reproduzcan entre diferentes especies? ¿Entonces yo puedo mezclar un gato con un conejo? Bueno, de cierta manera debe de existir también una compatibilidad. Por ejemplo, felinos con felinos, equinos con equinos, perros con perros, conejos, a lo mejor con otra variedad de conejo. Para ello existen entre las especies candados genéticos. El aparato reproductor va a ser específico para una especie y viceversa. Entonces estos candados también sirven justamente para que no tengamos alebrijes por todos lados. Más o menos por ahí va el sentido de la hibridación. Pero hay unas condiciones que también se presentan en este tema muy importante, que es que si la naturaleza ve que no es funcional, automáticamente este animalito híbrido va a ser estéril y no se va a poder reproducir. Y en ese momento ya no va a ver cómo heredar esos genes que sus papás le proveeron. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la selección natural a veces es cruel. Y si sabe que ese animalito no va a poder sobrevivir o no va a poder dar lo mejor de sí en la naturaleza, simple y sencillamente lo va a quitar. Hay diferentes tipos de hibridación. Esto quiere decir que vamos a encontrar diferentes casos en los que la hibridación suceda de manera natural, como es el caso, por ejemplo, de los perros. O el caso muy común que sucedió con los lobos y los coyotes. Esto sucedió completamente de manera natural, como parte, digamos, de la evolución. Al convivir en un mismo territorio, lobos y coyotes, y al ser compatibles, ya que son cánidos, se logró la reproducción y obtuvimos una especie distinta. Una mezcla entre coyote y lobo. De esta manera pudimos observar que no siempre es 50-50. En este caso, predominó la raza o las características de los coyotes sobre la de los lobos. Y además, también hay ocasiones en las que, como nos platicaba Manuel, la hibridación sucede un poco más artificial, con un poquito de ayuda del humano. En estos casos podemos tener como ejemplo la de los perros. En este caso es Canis familiaris. Es una misma especie, pero diferente raza, o sea, diferentes subespecies. Podemos tener entrecruzamientos y ya ahí es un poco más artificial, ya metemos la mano nosotros. Pero podemos aún así tener buenos resultados con estas descendencias y unas buenas combinaciones, como los Labradoodle, que son una combinación entre Labrador y Poodle. Y bueno, tenemos un sinfín de combinaciones que podemos hacer. Pero sobre todo es muy importante recordar que las condiciones de salud de estos animalitos pueden ser muy diferentes a las de los padres. Si de por sí los pugs a veces tienen o tienden a ser enfermizos y a presentar ciertas enfermedades, hay que recordar que su descendencia las puede heredar también y desarrollar algunas nuevas con la información que va a obtener de una especie o de una raza distinta. Así es, porque básicamente lo que mencionamos, algunos caracteres dominantes van a poderse expresar y algunos recesivos pueden estar latentes, pero expresarse en otra generación. También hay que tener cuidado con estas manipulaciones que podemos hacer nosotros, porque podemos, en lugar de beneficiar a la especie, podemos perjudicarla en todo sentido. Algo también importante que hay que recalcar dentro de todo lo que le hemos mencionado es que ocasionalmente se utilizaban algunos perros de razas fuertes y los mezclaban con otras razas que fueran muy buenos buscadores o buenos rastreadores. Entonces, lamentablemente esto también ha tenido consecuencias graves para las descendencias y para las generaciones futuras. ¿Por qué? Porque poco a poco se han desaparecido estas especies y con la posibilidad de querer mantener forzosamente esas características o esos linajes tal vez puros, tendemos a algo también que es desfavorable, que es la endogamia, que es que entre más los familiares o el grupo de individuos estén recombinados sus genes, como ya no va a existir la variabilidad genética porque siempre va a ser lo mismo, va a ser lo mismo, casi casi van a ser copias exactas, entre estas copias pueden existir aberraciones y esas aberraciones pueden tender a mutaciones, y esas mutaciones pueden ser totalmente desfavorables o simple y sencillamente los animalitos en su momento van a acabar naciendo muertos o incluso ni siquiera se van a dar, ya no se va a dar la reproducción, también van a ser estériles. Muchas veces depende de la pareja que se elige para poder conjuntar esta información y dependiendo de si la información es dominante o recesiva, es si se expresa o no. Por ejemplo, veamos a este cachorrito que tiene diferentes colores, podemos ver que es cafecito, grisecito, tiene unos parchecitos negros. Estas características nos dicen que esta información del pelaje color oscuro, color claro, ambos fueron dominantes, probablemente de sus dos padres o incluso hasta de un abuelo, y nos dice que la información dominante logró expresarse y es por eso que se ve mezcladito de todo, pero no siempre funciona así, a veces la información del pelaje claro es más dominante y es la que se expresa. Y bueno chicos, como pudieron ver, el tema de variabilidad genética es muy muy amplio, muy extenso, pero bastante interesante. Vamos a una breve pausa y enseguida continuaremos con más historias aquí en el ABC de mi mascota. Y ya estamos de regreso amigos, y en la siguiente sección vamos a ver muchas, pero muchas, aves. Así es, nuestro querido amigo Jesús nos comparte que siempre le han gustado muchísimo las aves, y por fin tuvo la oportunidad de tener pavorreales en su casa. No cualquiera piensa en tener estas aves de mascota en el patio de su casa. Vamos a ver cómo es para Jesús convivir con esta especie. Mi nombre es Jesús Espinoza, mi pasión por los animales, como usted verá, me encantan los perros, toda clase de animales. Tengo lo que son pavorreales, border colling, tengo cinco. En la mayoría de las especies que tengo son aves, gallinas, gansos, pavorreales, ninfas. Las ninfas iniciamos con seis, porque la vecina tenía ninfas, y pues nos pasó seis. Ya en el sitio ya tenemos arriba de treinta. Aparte las ninfas gansos, gansos iniciamos con un par. Es muy difícil el procrear, tuvimos que mandar huevos a la incubadora. Pues el pavorreal, digamos que es un gusto grande, tuve la manera de tenerla, dije, bueno, dos hembras y un macho. Y el espacio que tengo, digo, es suficiente. Pues de las visitas que hayan también fascinadas. Luego quieren, regálame una, y me encanta tu casa, tienes animales. Y pues eso, te gusta que les guste a los demás. Es algo que dices, bueno, voy bien. Y con buen cuidado, sobre todo. Aquí en mi caso viene un médico veterinario, que checa mis mascotas frecuentemente, semanal. Tratamos de darle la atención necesaria para que no se nos enfermen. Estén bien cuidados, porque es responsabilidad el tener y darles buena atención. Nada más que quiero una mascota y tenerla, ¿no? Mucho cuidado, alimentación, tiempo, dinero. Requiere mucho esfuerzo. A una persona que quiera tener varias especies en su casa, primero le recomendaría el espacio. Dinero, como lo comenté. Conocimiento. En este caso puede requerir un médico veterinario especializado en el cuidado de cierta mascota que requiera. Me siento feliz. Feliz, feliz, porque me encantan. El tiempo libre, pues el limpiarles, atenderlas, darles de comer. Se me pasa el tiempo rápido. El mismo gusto que tengo hacia ellas. El gusto de tenerlas, que tus amigos se sorprendan, les encanten. Las visitas que tengas, los niños. Si tienen la forma, tiempo, espacio y dinero de tener una mascota, se los recomiendo. Es muy saludable compartir con una mascota de cualquiera que sea. Te saca la alegría de la tristeza, te ayuda, te motiva. Las aves tienen su encanto, como los pavos reales. Ellos, su característica distintiva es su portentosa cola, que además es una característica única de los machos de la especie. Tienen plumas muy largas y al final de la pluma llevan una figura como de un ojo llamado ocelo. Después van de una tonalidad verde al azul marino. Durante la época de apareamiento, los machos levantan ese abanico de plumas y las hacen vibrar vigorosamente para atraer a la hembra. Y bueno, las aves de corral se caracterizan justamente porque ellas no pueden emprender vuelos largos. Esto debido a la estructura ósea, los huesos principalmente son sólidos, son más pesados. En cambio, las que sí pueden emprender el vuelo son huecos y porosos que justamente las hacen más livianas y pueden volar a grandes distancias. En cambio, las aves de corral, por sus huesos más sólidos, son especializados para soportar el peso. Por ejemplo, un avestruz no vuela, pero soporta gran cantidad de peso y así todas las aves de corral. Ahora vamos a conocer un animal que por ser extremadamente reservado, no fue identificado sino hasta el año 1901. Se trata de locapi. Los exploradores ingleses lo llamaron el unicornio africano, aunque todos sabemos que los unicornios siguen siendo una criatura mitológica. Y bueno, vamos a conocer a esta distinguida especie. ¿Te imaginas un animal que se parezca a una cebra y una jirafa? Así es como se puede describir al ocapi, uno de los mamíferos más exóticos que se pueden encontrar en los frondosos bosques de la República del Congo. Su morfología es similar a la de una jirafa. Su lengua es de color azul oscuro. Los machos tienen sobre la cabeza dos hociconos. Miden alrededor de los dos metros, siendo los machos ligeramente más altos y robustos que las hembras. Poseen un manto de pelo espeso y castaño por todo su cuerpo, salvo en patas y glúteos, donde la coloración cambia a rayas blancas y negras similar al de una cebra. En 1890, el periodista Henry Morton Stanley fue a conocer a los pigmeos durante su excursión. Detalló por primera vez su encuentro con una especie asno, lo cual llamó la atención del explorador Sir Hamilton Johnston, quien acudió a la zona para identificar el animal y convencido de que se trataba de una especie de cebra, lo bautizó Ecus Johnstoni, caballo de Johnston. Pero en 1901 consiguió obtener la piel entera de un ejemplar y dos cráneos, y su estudio reveló que se trataba de una especie de un género nuevo, emparentado con la familia de los jiráfidos, por lo que lo renombraron Ocapia Johnstoni. Se alimentan de hojas de árboles, hierbas, helechos, frutas y hongos. Muchas de las plantas con las que se alimentan los Ocapis son venenosas para los seres humanos. El periodo de gestación es muy largo, ya que se prolonga de 14 a 15 meses, tras los cuales nace una sola cría. Un dato interesante es que las crías Ocapi poseen un amplio repertorio de sonidos para comunicarse con sus madres, mientras que los adultos tienden a ser mudos. Viven a altitudes de 500 a 1.000 metros, pero pueden aventurarse por encima de los 1.000 metros en las orientales montañas de las selvas tropicales. Se les considera como escurridizos, evasivos y muy tranquilos. Son animales solitarios y rara vez viven en pareja o en reducidos grupos familiares. Los sentidos más desarrollados son el olfato y el oído. Con estas habilidades, ellos pueden encontrar refugio y alimento más rápido. No es de extrañar su carácter temeroso si tenemos en cuenta que los Ocapis se encuentran en peligro de extinción debido a la destrucción de hábitat y la presencia de grupos armados ilegales dentro y alrededor de las zonas protegidas, por lo que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza realiza esfuerzos para que estas especies prevalezcan. Y bueno, como podemos ver, las apariencias engañan. Esta ocasión podemos llevarnos una impresión de que podía ser algo parecido a un caballo, pero que gracias a la genética podemos ver que está más relacionado a las jirafas que a cualquier equino, ni siquiera a las cebras. Aunque tienen características que pueden ser de estas especies, la genética nos ayuda a relacionarlo más a las jirafas que a estos animales. Muy bien amigos, pues este episodio ha llegado a su fin. Esperemos que les haya gustado y hayan aprendido muchas cosas nuevas. Agradecemos a nuestro pequeño amigo invitado que ha quedado muy tranquilo todo el episodio de hoy. Y recuerden seguirnos en la página de www.tvmar.tv o mandar un mensaje al WhatsApp que aparece en pantalla si les gustaría participar en este programa, ustedes con su mascota. Yo soy Lluvia Ramos y yo soy Manuel Picasso y nos vemos en el siguiente episodio aquí en el ABC de Mi Mascota. ¡Adiós! ¡Gracias!